La fake news, la mala información, y esta mañana se presenta oficialmente una iniciativa del Centro de Estudios para el Desarrollo, INFOC, un programa destinado a combatir justamente la desinformación, atacar el problema desde la raíz, con talleres que están dictados por periodistas reconocidos y una cantidad de materiales interactivos. Pero vamos a ver con qué apoyo cuentan, de qué se tratan estos talleres, estos materiales, cómo se va a realizar INFOC. Estamos en el móvil de desayunos informales con la coordinadora ejecutiva del proyecto y además compañera nuestra de Telemundo, Mariana Retén. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un poco raro esto de estarles hablando de otra cosa que no sea un móvil, pero voy a hacer mi mejor intento. Es un móvil, formalmente es un móvil, Mariana. Hoy estás del otro lado, hoy los que te entrevistamos somos nosotros, así que bueno, disfrútalo. Me cortan, cuando haga falta me cortan. No te van a hablar por la cucaracha, que son buenas, no te van a cortar, te cortamos nosotros. Mariana, contanos de qué se trata INFOC, cuál es la propuesta. Bueno, básicamente esto es una idea que nació algún tiempo atrás, estando en Estados Unidos, realizando estudios y viendo un poco cómo era el ecosistema que si se quiere de la información, bueno, imagínense en un medio como el norteamericano ni qué hablar, pero nosotros en nuestra escala también tenemos nuestras problemáticas y en año electoral las pudimos ver en vivo y en directo. Y la idea era poder contribuir desde el costado periodístico para que ese ecosistema, si uno lo quiere llevar a lo que es lo medioambiental, que tanto trabajo se ha hecho en reeducación, se puede hacer lo mismo en materia de información, poder reconocer de algún modo lo que es basura de entrada, sin tener que estarlo consumiendo y reproduciendo. Porque lo que veíamos que es que una vez que eso sale, que eso circula, que eso se replica en redes sociales, es muy difícil pararlo. Incluso aquellos esfuerzos de verificación que fueron las primeras iniciativas que todavía se siguen desarrollando y que son muy importantes en esta lucha, no necesariamente alcanzan a la gran mayoría de la gente que consume esa información, entre comillas, ¿no? Es información basura, desinformación, propaganda, publicidad encubierta, llámenle como quieran. Entonces la idea era, bueno, ir un pasito antes, cuando esa información se distribuye y cuando se recibe por primera vez. Poder detectarlo de entrada. Y ahí lo que nos interesaba era llegar a dos audiencias que para nosotros son las más expuestas, que son los jóvenes y los adolescentes, que si bien son nativos de un escenario digital donde están acostumbrados a navegar en redes sociales, pero lo que no están acostumbrados es al consumo de medios tradicionales, porque nacieron en una época donde los medios tradicionales están totalmente desdibujados, están en una crisis económica buscando reconvertirse y es mucho más difícil para ellos entender quizás cómo es un proceso de conseguir la información, de chequear con fuentes, de poder reconocer solamente con leer, con ver o con escuchar si estamos frente a una información que es veraz, que es firedigma o simplemente estamos ante algún tipo de manipulación, de especulación o de fanatismo. Y bueno, esa es un poco la iniciativa con el tema de los jóvenes. Y por otro costado, y acá tengo que decir que esto fue más de otra parte que me lo aportó, que es mi marido que también forma parte de esta iniciativa a través de lo que es la impronta hacia dirigirnos a las personas mayores. Mi marido es Martín Aguirre del diario El País y él tenía siempre esa preocupación con lo que tiene que ver con las personas mayores, los adultos mayores, que si bien sí tienen esa educación en medios que estaban acostumbrados durante toda su vida a consumir los medios tradicionales, cuando se enfrentan a los medios digitales, cuando se enfrentan sobre todo a las redes sociales, a eso que se redistribuye a través de WhatsApp, a través de Facebook sobre todo, terminan consumiendo información que es a todas luces al menos dudosa y sin embargo se distribuye y se termina siendo una bola de nieve que es muy difícil de parar. Entonces nuestra iniciativa fue ponerle freno a eso desde el arranque, buscar alianzas para poder construir plataformas que permitieran tener la mayor llegada posible y no estamos inventando la rueda, o sea, ya existen iniciativas internacionalmente que le llaman media literacy, que tiene que ver con una alfabetización mediática, enseñarle a esas generaciones cómo enfrentarse a este tipo de información y cómo reconocer por sí mismos y decirle a sus pares cuando están frente a algo por lo menos dudoso. Claro, sí, advertir la manipulación y no replicar además los contenidos que son fake news. Mariana, además cuentan con la presencia de Enrique Iglesias y también de Miguel Brezner. Sí, contamos con socios que son espectaculares y que son fundamentales para la iniciativa porque nosotros veníamos con la idea, con la inquietud, logramos estrechar lazos con dos organizaciones norteamericanas que son de primera línea en esto, que vienen desarrollando este tipo de proyectos desde hace varios años y que han construido currícula y plataforma adaptadas a su entorno y que además están permanentemente buscando nuevas iniciativas alrededor del mundo en este sentido. Pero necesitábamos traer ese conocimiento a Uruguay, contextualizarlo y para eso era fundamental tener socios, como es el caso del Plan Ceibal e Ibirapitá, que tienen una plataforma de alcance inigualable y que además se comprometieron no sólo a ayudarnos a llegar a ese público al que queremos darle la mayor cantidad de herramientas posibles, sino también a desarrollar a través de sus formadores, de sus técnicos, materiales propios, que en breve van a poder empezar a verlos. Y por otro lado tenemos otro socio también excelente, como es la Fundación Astur de Enrique Iglesias, que tiene esa misma llegada, ese mismo alcance con los adultos mayores a través de una red en todo el país. Bueno, y a eso se suma también la Embajada de Estados Unidos, el CED que nos ha recibido en su seno para ayudarnos a poder nacer, si se quiere, y también Andeo, y estamos tejiendo además sociedad con medios de comunicación para poder tener el mayor alcance posible. Y lo que tiene que ver con los talleres, que también son una parte fundamental, no queríamos quedarnos solamente con el contacto digital, el contacto interactivo, que si bien lo que busca es llegar a la mayor cantidad de gente posible, sino que también queríamos sembrar en el mano a mano, acercar a los periodistas que a veces estamos un poco encerrados en nuestras redacciones o en nuestra cobertura, en ese micromundo, llevarlos a escenarios reales donde jóvenes y adultos mayores les puedan hacer las preguntas y puedan tener un paso a paso, un ida y vuelta, en el cual haya un aprendizaje en conjunto y además haya una proyección a futuro para que se entienda cuál es el valor del periodismo bien ejercido. Marina Rete, muchísimas gracias por este móvil. Hasta luego, que pasen muy bien. Hasta luego, buena jornada. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales.